Los niños y las niñas de 1 a 10 años de edad tienen una cita para recibir las vacunas contra el sarampión y la rubiola. A los padres que tengan niños entre los 1 y 10 años de edad, para que se acerquen al puesto de salud más cercano, recordamos que son Floresta, Danubio, Cardales, CDB, Campín y Centro, para la aplicación de la vacuna sarampión-rubiola, en el horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. En los centros de salud del distrito, el personal de la S está dispuesto para vacunarlos y proteger su salud. Claro, sí, a todos los papitos que por favor traigan a los niños, que los vacunen, que esto es muy bueno para ellos, para que se desarrolle, para que crezcan bien, sanos y fuertes. Bueno, yo le digo a todos los papitos de los niños de acá de Barranca que se acerquen a los puestos de salud, a los hospitales, a los colegios, en este caso CDB que están en jornada de vacunación, porque la salud de los niños es prioridad y entonces que por problemas de pandemia hay protocolos que se pueden seguir para mantener la salud de los niños. Estar al día con las vacunas es un acto de amor y de responsabilidad, son gratis y salvan vidas.